O van a interpretar Esta canción la grabaron ellos Se llama Me tienes loco Me imagino que déjale grita Yo no creo que van a... Déjale grita, ¿verdad? Claro, bastante Hágale, compadre Ya había esperado este momento Para decirte lo que siento Para expresarte esta canción Busqué miles de maneras O qué palabras que puedan conquistar tu corazón No ha sido fácil He preguntado a mis amigos Cómo le hago A llamar tu atención Pero todos me aconsejaron Y como clase yo Me enseñaron Lo que ahora resumo yo Me tienes loco cuando caminas Me tienes loco cuando me miras Me tienes loco cuando en la esquina pasas con todas tus amigas Me tienes loco el pensamiento Me tienes loco el sentimiento Me tienes loco porque siento que tú haces Esta canción Y recuerda que somos Música Ahora que por fin llegó el día Puedo ver el día Puedo ver que tú sonrías cantando con emoción Quiero que sea la pastillita La que me quede la cerrellita Que en mi cabeza Que en mi cabeza vuela Y disfrutar de tus besos Respirando de tu aliento Como muestra de tu aliento Como muestra de mi amor Me siento enamorado Pues la reina Pues la reina que he soñado Ahora me da de su amor Me tienes loco cuando caminas Me tienes loco cuando me miras Me tienes loco cuando en la esquina pasas con todas tus amigas Me tienes loco el pensamiento Me tienes loco el sentimiento Me tienes loco cuando en la esquina pasas con todas tus amigas Me tienes loco cuando en la esquina pasas con todas tus amigas Me tienes loco el pensamiento Me tienes loco el sentimiento Me tienes loco porque siento que tu haces esta canción